Buenas tardes, le damos la bienvenida a Gladys Genois, asesora de la vicepresidencia del sector privado de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y le damos la bienvenida aquí a la Joya Energy Conference. Gladys, muchas gracias por estar con nosotros, nos da mucho gusto verte, y estamos aquí para que nos cuentes sobre una iniciativa muy interesante de la CAF, que es la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbono, que es también conocido como ILAC. ¿Nos puedes decir más de esa iniciativa, de qué se trata, etcétera? Sí, bueno, muchas gracias Cecilia por esta invitación. Para mí un placer estar aquí en la Conferencia Anual de Energía de la Joya, y que nos hayan dado además el espacio para contar lo que es ILAC, la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Mercado de Carbono. Es un programa que CAF lanzó el año pasado en la COP26 en Glasgow, con la intención de poder sumar aliados y fortalecer la presencia de América Latina en el mercado voluntario de carbono. Como sabemos, hay un desafío global muy importante que todos tenemos, y es combatir el aumento de la temperatura en el planeta y hacer los esfuerzos necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Consideramos en CAF que el mercado voluntario de carbono puede ser un instrumento importante para que el sector privado se sume a esos esfuerzos que están haciendo los países y que podamos todos contribuir a la reducción. ¿En qué consiste nuestro programa? Nosotros hemos invitado a los bancos de desarrollo de toda la región, que son países accionistas de CAF, para que se sumen con nosotros, y CAF es el líder o el secretario permanente de esta iniciativa. Lo que queremos es generar plataformas y conocimiento que nos permita mejorar la competitividad de los créditos de carbono que se generan en América Latina y el Caribe, y así nuestra región puede participar de forma mucho más activa en ese mercado y tener un instrumento financiero más para los proyectos que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos empezando este año con tres programas importantes o tres componentes dentro del programa. Uno es generando información y capacitación. Queremos que todo el mundo sepa de qué se trata, cómo se desarrolla este mercado y cómo lo podemos aprovechar. El segundo componente es ver qué es lo que está pasando en este mercado y conocer muy bien quiénes son los que están comprando los créditos de carbono y también dónde están los proyectos que podemos fortalecer para que se generen créditos de carbono en América Latina. Y el tercer componente es, como nosotros somos un banco de desarrollo, servir de plataforma para que todos los actores puedan estar involucrados en el proceso, compartir experiencias y tener elementos en donde puedan informarse y capacitarse sobre el mercado para tener una participación mucho más activa. Buenísimo. ¿Y por qué tú dirías que esta iniciativa es importante para la región? Fíjate, del estudio que hemos hecho sobre el diagnóstico regional, América Latina tiene el potencial más grande en desarrollar proyectos que ayuden a mitigar o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo aquellos proyectos que son soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos naturaleza en abundancia y la podemos trabajar y aprovechar para poder generar proyectos que nos ayuden a reducir emisiones y que puedan ser comprados por aquellas empresas que tienen que reducir su huella de carbono, pero ya tienen un límite importante en cuanto a su reducción. Estas empresas son los demandantes más importantes de créditos de carbono de la región. Nosotros tenemos la oferta, entonces somos la región que más puede generar este potencial. Pero ¿qué nos falta? Nos falta colaborar con los desarrolladores de proyectos a que estos proyectos puedan tener un poco más de calidad, de integridad y que ellos además tengan la capacidad de hacer un monitoreo de evaluación permanente de estos proyectos, porque eso es lo que le da garantía al inversionista de que el crédito de carbono es de calidad. Y ahí es donde nosotros como Banco de Desarrollo podemos entrar junto con los otros bancos de desarrollo de la región en ver cuáles son esos cuellos de botella para que los desarrolladores de proyectos puedan usar este mecanismo como un mecanismo de financiamiento de sus proyectos y con eso generar un impacto no solamente en el medio ambiente, ayudando a reducir los gases de efecto invernadero, sino un impacto en fortalecer la cadena de valor, generar empleos, desarrollar tecnología y tener a la larga un desarrollo económico en nuestros países. Ok. ¿Y quiénes serían estos desarrolladores y cómo pueden entrar al mercado? Ok. Nosotros estamos haciendo, estamos contratando unos estudios y uno de los principales estudios es hacer un mapeo de dónde están estos desarrolladores de proyectos. Hay países que han estado muy activos en este mercado, como Colombia, Perú, Chile, México, pero creemos que todavía falta mucho más. Muchas veces estos proyectos basados en la naturaleza están en comunidades que están aisladas y que no tienen los recursos suficientes para desarrollar toda la cadena de valor para llegar al mercado de carbono. Entonces, y se han desarrollado algunas empresas, algunas no gubernamentales o sin fines de lucro para poder ayudar a estas comunidades a desarrollar proyectos. Queremos hacer un mapeo de dónde están, ver cuáles son sus limitaciones y cómo los podemos ayudar. Uno de nuestros principales aliados son los bancos de desarrollo de la región. Si la limitación está en el financiamiento, con ellos podemos garantizar que estos proyectos tengan un financiamiento. Si la limitante está en los procesos, certificación, metodología, registro, lo que queremos es incentivar que haya mucho más desarrollo de eso en la región. ¿Y cómo entra? ¿Cómo participan? Ok. Nosotros estamos ahora en estos momentos lanzando la plataforma. Hemos hecho ya dos webinars. Vamos a hacer tres más durante el año. Después vamos a crear un curso. Vamos a desarrollar un observatorio. En ese observatorio queremos tener un registro que todos los actores involucrados con el mercado de carbono se puedan registrar allí. Nosotros tenerlos mapeados. Se pueden acercar, entrar en la página web de CAF y acercarse a CAF a través de cualquiera de las instancias en donde tengan, las oficinas en los países, etcétera, para manifestar su interés en que los apoyemos a desarrollar proyectos que puedan convertirse después en créditos de carbono. Nosotros estamos haciendo también una labor importante como la de hoy, aquí, presentando la iniciativa para que muchos más nos conozcan y pueda difundirse lo que estamos haciendo y así participar. Y lo que queremos también es, a través del observatorio, tener el registro, pero además tener un foro anual, que lo vamos a llamar Foro ILAC, en donde ahí vamos a tratar de que participe la mayor cantidad de actores posibles, públicos, privados, no gubernamentales, academia, para que juntos podamos desarrollar mecanismos, incentivar la identificación de las mejores prácticas, compartir experiencias y poder ir adelante con este proceso y ver cómo colaboramos todos. Excelente. Es muy integrado la iniciativa y te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Es realmente algo que necesitamos en Latinoamérica porque tenemos unas riquezas naturales envidiables y es importante no solo protegerlas, pero mejorar y mejorar la condición de vida de la gente. Gracias por lo que haces, gracias por venir y gracias a todos por escucharnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes.